Ayer dije que este señor Alarraki era hitleriano, de pensamiento hitleriano, porque incluso aclaré que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini, puede no estar Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazifascistas, franquistas, el estalinismo existe. Hablaba yo de que siempre cuando desaparece, asesinan a un dirigente social, se habla de la pérdida y que se ausenta de nosotros, pero no su pensamiento, no los ideales, los ideales no mueren. Y a eso me refería, a los ideales. El señor Alarraki es seguidor del pensamiento de Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels. Josep Goebbels. Como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, terminó también suicidándose, tomó Hitler, en el búnker famoso. ¿Y qué decía Goebbels? ¿O Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? ¿No formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Alarraki.